Los cuadros negros y blancos, las tapas de refrescos y dos personas con ganas de pensar un rato. Es lo único que se necesita para disfrutar de una tradición que se niega a desaparecer. El juego del tablero es parte de las fiestas de mayo. Don Iserrael Fallas tiene 36 años de jugar tablero. Dice que su amor por el tablero viene de familia. Mi papá, él fue el que me enseñó desde que yo era carajillo de 10, 9 años. Él empezó a decirme que si quería jugar, que si quería aprender y obviamente es algo que lo lleva a uno en la sangre. Porque mi papá y mi tío, ellos siempre, me acuerdo que ellos cuentan historias que a mi tío lo mandaban a comprar el arroz y a la una de la tarde lo iban a buscar. Que no había llegado con el arroz para el almuerzo. Entonces, es una pasión. El tablero es un juego de mente. Digamos, lo que me gusta más es que es un juego de mente. Y la persona demuestra las habilidades que tiene. Es como un juego que hay que aceptarlo, perder y ganar. Porque si nosotros queremos solo ganar, mejor no jugar. Pasar un momento con los amigos, pensar un rato, intentar ganarle a la otra persona, es parte de lo lindo de esta disciplina. Los amigos, las amistades, es algo muy bueno para la mente. Uno, es una de las mejores cosas para desarrollar la mente. Ya que es un juego que se trata de eso, puramente. Y es un juego muy limpio. Es la mente mía contra la de otra persona, igual a mí. ¿Y cuál es la ciencia para ser un buen jugador de tablero? La ciencia es el concentramiento y la visión. Que hay que ver bien las jugadas y concentración para llegar a ser un buen jugador de tablero. Una tradición, el tablero, pasan y pasan los años y las famosas chapitas de refresco siguen moviéndose hasta llegar a coronar. ¡Gracias!